Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación y un saludo muy cordial. Bueno, y cuéntenos, ¿qué es la doctrina Damasco y qué significación tiene el retiro del Coronel Rojas Guevara del Ejército? Bueno, esos son dos temas. En el caso de la doctrina Damasco, doctor Londoño, usted sabe que las doctrinas militares son directa consecuencia de la filosofía política del Estado y los gobernantes. Es decir, el gobernante dice por aquí va el país, el Estado va por aquí y ahí en consecuencia los militares y policías se encargan de buscar su doctrina adecuada de eso y de ahí salir sus estrategias y sus planes para garantizar ni más ni menos la seguridad y la supervivencia de ese proyecto de Estado. Así funciona. Es decir, la política genera las doctrinas militares a menos que los militares sean los que estén gobernando. En ese caso se funden las dos cosas. En el caso de Colombia, Colombia ha mantenido una doctrina después de la guerra de Corea, una doctrina de guerra irregular exitosa. Permítame recordarle, esto sabe mejor que yo, que en los años 90, pues por esa década, casi medio país estaba controlado por las FARC. Pastrana entregó el Caguán a los narcotraficantes con batallones y todo. El ejército fue humillado en ese momento. Ahí el mando militar reivindicó lo que tenía de doctrina y lo adecuó a las necesidades del momento. Se quedaron las brigadas móviles, los batallones de alta montaña, las brigadas contra el narcotráfico, soldados campesinos. El plan Meteoro, a mí me tocó una tarea inédita de armonizar operaciones conjuntas entre helicópteros americanos, Blackhawk y rusos M-17. Eso es inédito. En fin, pero lo más importante ahí fue que se fundamentó toda esa renovación de la doctrina en el hombre, en su moral. Los planes de victoria tuvieron como base la promesa de honor, me acuerdo mucho, un compromiso total con la patria, un liderazgo vocacional de entrega. Y llegó el plan Colón. La fatua, arrogancia de las FARC se derrumbó como un castillo de pandeyucas. Y nuestro ejército, gracias a esa doctrina, a esas adecuaciones, volvió a ser, cumplió con su deber constitucional. Y entonces que apareció la Habana. No, ya con un cálculo de que estos muchachos ya están derrotados, los de las FARC los podemos llevar a la mesa. Efectivamente estaban derrotados militarmente. Pero en La Habana, pues ustedes saben, y hemos hablado mucho de eso, de todas las cálculos, insidias, engaños, pintas, los chorros de dinero, la propaganda. Y nos vendieron un país en paz. Nos vendieron un país de jauja. Y, por supuesto, para consolidar eso, se necesitaba una nueva doctrina. Y emerge en esa circunstancia, en ese ambiente político, la tal doctrina damasco, que es un producto mediato, porque eso se venía estudiando, pero directo de la política del gobierno de Santos y su entrega desvergonzada a los intereses geopolíticos de Cuba, Venezuela y las FARC. Los militares contaron la idea, pues, porque venían de ser exitosos, se habían derrotado, y las doctrinas necesitan oxigenarse, adecuarse, adaptarse a tecnologías y demás. Entonces, aparece la doctrina de Damasco, hubo muchas explicaciones políticas, que eso se decía que eso no venía de La Habana, a mi modo de ver, sí es una consecuencia directa de lo de La Habana. Se pararon los bombardeos, se detuvo la ofensiva del ejército, se hablaba de oxigenarse para no ahogar la paz, se cambiaron las carpas militares de campaña de nuestros oficiales, por salones burocráticos, con una cantidad de señores oficiales en trance de reflexión doctrinal, había que borrar el concepto de enemigo interno, había que perjudicar escenarios complejos como los que hay hoy en día, eso facilitaba mucho todo lo del narcotráfico, por supuesto. Y bueno, y se cumplió con eso, ¿no? Entonces, esa doctrina de Damasco, como dice, yo puedo citarle a usted, hay un coronel que ha hecho un análisis excelente, un verdadero experto en doctrina militar colombiana, el coronel de la Reserva Activa, Horacio Lema, que escribió un artículo fabuloso, explicando cómo la nueva doctrina de Damasco está enmarcada en un conflicto de guerra regular, a la cual le da prioridad y relega lo irregular, ¿no? Es una idea que nos dejó engañosamente la supuesta terminación del conflicto. Estamos enfrentando a un enemigo, dice el coronel, y estoy de acuerdo con él, delincuencial, con total ausencia de ideología, que no se justifica enfrentarlo con libretos que no son los nuestros, que no están fortalecidos por nuestra experiencia. El coronel Villamarín también dice, es un ambicioso híbrido de manuales y conceptos operacionales contenidos en un fardo de documentos no muy bien traducidos, ni adecuadamente adaptados, pero tampoco aplicables a las complejas circunstancias del conflicto interno que tenemos ahora, narcoguerrilla, terrorismo urbano, bandas criminales, apoyo de Venezuela, toda esta gente. Y hay otro coronel que tiene, que es un experto en esto también, muy bueno, el coronel Carlos Sorel, que dice, cuando se vendió el inicio de una paz estable y duradera, los tanques de pensamiento militar generaron una nueva forma de operar, que hoy todavía no está terminada. Fue una apuesta arriesgada, que no salió como se planeó. Y como le parece que siguen operando con el manual, viejo manual de contraguerrillas, 310 raya 1, sobre un supuesto manual nuevo, 300 raya 1, raya 2, y cerca de 270 manuales, que no los lee nadie, que están ahí guardados, mientras tenemos los problemas del Catatumbo tan serios, los problemas de Cauca en Nariño tan serios, del Putumayo, de Arauca. Entonces, era imperioso, es imperioso, es obligatorio revaluar y ajustar donde haya que ajustar la doctrina de Damasco. Yo no veo por qué el señor este se escase y se pone bravo. Hay que revaluar esa doctrina. Esa doctrina no está dando los resultados que deberían dar, a no ser que usted me diga que la situación del país, pues, realmente es el país de jauja que nos prometió La Habana. Señor coronel, usted recuerda que el país, qué medio país estuvo en manos de las FARC. Yo fui ministro del Interior y de Justicia cuando los alcaldes estaban refugiados en las gobernaciones. Usted lo tiene que recordar muy bien. e hice el estimativo de cuánta parte del territorio nacional estaba así, con alcaldes que no podían despachar en sus municipios porque las FARC los tenía contra la pared y era la mitad del territorio de Colombia, la mitad en superficie. Esa era la realidad. Porque es que tenemos un enemigo que no puede estar escrito en los manuales de los ejércitos del mundo, porque este es el único caso de un enemigo que se llama cocaína. Y la cocaína supone un tratamiento diferenciado y distinto de todos los conflictos porque es una cosa completamente nueva. Son unos multimillonarios que son capaces de armar ejércitos sobre la base de dinero y que son capaces de producir todo el terror imaginable que es lo que les interesa sobre la base de la cocaína. Entonces, pues no sé si la doctrina damasco, yo un poco me sacaría con leerla en profundidad, yo la he tenido en mis manos y algo he mirado, pero yo no entiendo dónde está el núcleo del problema que de acuerdo a lo que usted dice lo saco en conclusión. La doctrina militar tiene que estar adecuada a las circunstancias que se proponen, a las circunstancias políticas que propone el gobierno. Bueno, la circunstancia política fue la de la paz y que las FARC estaban vencidas, pero resulta que el ELN y resulta que el EPL y resulta que todos los narcoguerrilleros de Colombia siguen haciendo de las suyas después de la paz y cuál es la doctrina para eso, cuál es la doctrina contra la cocaína que es el gran enemigo o me equivoco, coronel. No, 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 por ahí va la cosa, doctor Londoño, por ahí va la... Pues, en esto, a ver, yo soy un oficial de Estado Mayor, yo soy un oficial de Escuela, yo respeto mucho el trabajo de la oficialidad y yo sé que ahí se dedicaron muchos hombres y muchas horas a estudiar eso, pero así como lo respeto también, todos debemos tener, ya y mucho más hablando desde la Reserva, el sentido crítico de aceptar de que todo es mejorable y de que nada, pues, de que aquí no llegó un mago y se inventó la última generación de doctrina militar para crear el problema. Mire, doctrina Damasco de la OTAN y de Estados Unidos y ¿qué tenemos ahora? Toda la quinta brigada cuidando las carreteras para que en Navidad la gente se pueda mover. Hombre, eso no es una contradicción con la realidad. Estar pensando en que en Bruselas nos van a resolver el problema del narcotráfico, en Colombia. Mire el informe que viene del Congreso de los Estados Unidos. Muy serio. Va a decir que el plan Colombia fracasó y que la fumigación no fue solución, pero ¿cómo así van a decir todo eso? Y nuestros soldados y nuestros policías que están siendo asesinados mientras lucen unos cascos muy modernos de ejército contemporáneo con unas gafas que nunca se utilizan. Me decía una, hablando con eso un analista, una señora que es asesora de seguridad, le decía eso no sirve para nada, los bandidos los matan, los bandidos van en pantalones y camisetas en una moto, hombre, y el soldado cargado con ese, pero se ven tan lindos. Entonces, fíjese usted que una doctrina como esta es imperioso y eso no quiere decir desacreditar el trabajo, no, al contrario, ese es el sentido crítico profesional y técnico de los militares. Esa doctrina no la lee nadie, doctor, tenga la ahí en el escritorio, yo también la tengo aquí, no la lee nadie y necesitamos, son soluciones prácticas como lo que acabo de mostrar que usted lo acaba de confirmar en su época. Esas fueron soluciones criollas, criollas propias, no necesitamos ir a Bruselas, ni a Roma, ni a Washington para que nos dijeran estos bandidos nuestros, esto se arregla así y así se arregló. Entonces, la escandola de la doctrina de Damasco no tiene sentido, eso es un proceso técnico de profesionales militares que conocen, lo que me parece muy grave es que se aproveche esto, que es una discusión técnica de profesionales de los que conocemos, no porque leímos y no porque lo vivimos y se aproveche para tratar de armar aquí ahora un escándalo que el mando, que la confianza, eso ya es enanismo institucional que no viene al caso, pero que hay que revisar la doctrina de Damasco, hay que revisarla, claro, hay que revisarla, faltaba más que eso fuera pues absoluto, total e inamovible. Hay que revisar la doctrina y hacer una doctrina para la acción militar que corresponde, que es una acción contra un enemigo el más difícil que hemos tenido nunca, un narcotráfico desbocado con unas posibilidades financieras indefinidas, no es sino que mire los fusiles que porta el bandido ese de Jesús Santrich, para que usted se dé cuenta la clase de armamento que tienen esto que llaman las organizaciones residuales y uno no sabe cuáles son los residuos, lo cierto lo cierto es que estamos padeciendo lo indecible y que estamos sacrificando nuestros hombres con una cosa tan estúpida como la erradicación manual, yo fui padre de un oficial del ejército y desde luego en el corazón traspasado de padre, yo sabía que me podían matar al hijo en cualquier momento, pero en una acción militar, que me lo mataran raspando coca y echando machete, no, para eso no estaba yo psicológica y emocionalmente preparado, para eso no, y para eso es la fumigación aérea, que no sé quién dice, quién tiene la estupidez de decir que eso no sirve, el presidente Uribe dejó 45, 48 mil hectáreas sembradas de coca hubieran podido ser todavía mucho más si se hubiera asperjado más desde el aire, porque, por Dios, para qué sacrificar el ejército echando machete y enfrentando comunidades cada vez más agresivas porque el narcotráfico es cada vez más rico, esa es la doctrina militar, la doctrina militar contra la cocaína, entonces, si la doctrina damasco no está acomodada a ese principio, a ese hecho fundamental de que tenemos un ejército que sea capaz de enfrentar estas circunstancias actuales a las que usted se refiere, pues esa doctrina no puede prosperar en el tiempo y hay que revisarla. Señor coronel John Marulanda, pues hagamos votos porque vengan los expertos y porque revisemos las cosas a la luz de la realidad. ¿Cuál es la realidad de Colombia? Un país sacudido, comprometido hasta en los cimientos de sus instituciones por un enemigo terrible, feroz y desconocido en el mundo entero, que es la cocaína. Esa es la verdad. Señor coronel John Marulanda, está completamente de acuerdo con usted, usted sabiendo y nosotros adivinando, pero completamente de acuerdo. Revisemos las doctrinas y tengamos un ejército y unas fuerzas militares las mejores habilitadas para la guerra real que tienen que enfrentar, que no es una guerra regular y que no es una guerra con otras naciones y que no es la guerra terrible, espantable contra ese enemigo atroz que se llama cocaína, que se llama narcotráfico. Señor coronel John Marulanda, un abrazo muy estrecho. Muchas gracias, doctor Londoño, por su tiempo y sí, pensemos menos en Bruselas y Washington y toda esa vaina y dediquémonos a los nuestros y pues solamente me queda como oficial agradecer el sacrificio de tantos hombres y mujeres del ejército y la policía que día a tres días tratan de darnos seguridad, un reconocimiento del retiro, un aprecio y la confianza en el mando, el mando sabe lo que está haciendo. Eso es todo. Confiemos en que sea así. Señor coronel John Marulanda, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, muy buen día. Bueno, queridos amigos, no puede haber una cosa más objetiva y más simple, ¿no? ¿Cuál es la doctrina militar que debe establecerse? La doctrina que se compagine de la situación real, de la situación política y de la situación tremenda de una guerra, entre comillas, que es la guerra contra la cocaína, ¿o no? ¿O no? Por completo. Sí, señor. Pero una doctrina levantada en el viento contra enemigos supuestos o imaginarios contra enemigos reales. Contra fantasmas. Contra fantasmas. Se llama cocaína. Son los que desplazan a la gente. Son los que la matan. Son los que tienen una capacidad financiera gigantesca para comprometer las instituciones. Los que están envenenando la juventud. Los que tienen toda la capacidad para decretar. Tenemos que averiguar qué pasó con el paro cívico. O en paro cívico, ¿no? El paro decretado del departamento del Cauca. Paro armado. Paro armado. Son capaces de hacer eso. Pues hay que enfrentar a ese enemigo, no a un enemigo imaginario. John Marulanda, coronel de la Reserva Activa, gran experto en seguridad, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Siete de la mañana, siete minutos.